mis amigos ahora vamos a ver la de lobos oficial trailer va a ser lobos de la muerte nuevos mecánicos lobos de ciudad ni cuando salía en facts of their life te acuerdas cuando salía en un grupo de donde sale el option la muchacha no creo que sea una novela la única película que me ha gustado este huella de oro de horario ahora de semana no pero bla 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 como siempre las de este güey esa fue la última de la que mira este de él sí parece que como que le quedan de comedia también está sí pero él mucho no sabe esto para mí no sabe actuar y habla mucho muchísimo el que la está regando es el pinche brad pitt eso lo van a poner en otoño seguro el que le haría mucho es el brad pitt porque he's funny y cuando tiene que actuar serio actúa seria pero me gusta más de un condolece de comedia el brad pitt como la del tren sí que partners septiembre se no es que esté bueno me gusta no me gusta su estilo ni de trabajo que es me gusta me gustaría ver el brad pico motivo de más de más comedia porque se muestra cuando él hace comedia pero este güey no me gusta el jorge cluny se llama no es que no me gusta nada no 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 es es no me gusta cómo actuar no es antipático tipo no tiene un tipo de comedia en tipo de actuación que vamos no me gusta el tipo necesitaría mirar la sana no me gusta manita abajo para que este es que estaba haciendo como los youtubers de acá no pues nada de chingues no me cae ese güey no me cae ese güey no me cae no la voy a ver porque si se me dicen que manita manita abajo porque no me cae ese güey fuck it ya que estaba haciendo mamaditas nada no me cae ahí nos vemos 2 2 1 2